Para todas las chaparras lindas de Guatemala Hoy me dejas de querer y te olvidas de mí Como dupe que se va navegando en el final Cada vez te alejas más lentamente de mí Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacer de sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño que seas feliz Y es el saborcito alegre, contestador La de Vía Canales Si en la vida alguna vez Tú me echas en falta Te aseguro que estaré Esperándote que Con el tiempo juraré El dolor que me deja Aunque nunca lograré Olvidarme de ti Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño A pesar de tu engaño que seas feliz Y así se va el saborcito alegre Para las chaparras lindas de Vía Canales Para todas las matemáticas con cariño Para todas las matemáticas con cariño Gracias por ver el video.